La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia De ahí estuvo dos o tres años, salió al exilio donde estuvo en Alemania hasta 1985 y pudo volver a Chile Tiene cerca de 80 pirulos y sigue militando ¿Cómo te va, Haroldo? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés conversando con Eduardo y conmigo Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta invitación Me parece muy importante que, bueno, que nos unamos, ¿no? Que estemos siempre en contacto los latinoamericanos Porque la situación nuestra es muy común, muy semejante en todas partes Más ahora que nunca hay Desde luego, gracias por lo de Gardel, yo soy un apasionado de Carlitos, ¿no? Por eso seleccionamos este tema, sí, 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 sí Y es muy interesante porque desde Chile también conozco Chile, estuve varias veces Y se mira mucho Europa, se mira más Estados Unidos que Europa desde Chile Pero aquí en Argentina, que también se mira Estados Unidos y en Europa Y uno piensa en las diferentes culturas Y vos, chileno, al migrador de Gardel Un gran amigo al que entrevistamos en este programa, Orlando Pérez de Ecuador Un tipo que no imaginás cuánto sabe Sabe más que muchísimos argentinos Sobre Borges, por ejemplo Y cómo nosotros miramos Y a la vez tendríamos que mirar hacia otro lado Hacia nuestra región, me parece Bueno, mira, somos latinoamericanos, ¿no? Y ustedes, los argentinos, tienen personajes Pero increíbles, ¿no? Desde luego, García El Che Guevara es argentino, ¿no? También Mercedes Sosa, etcétera, ¿no? Mira, en todo caso Como lo digo La cultura latinoamericana Si bien es bastante común Hay algunos países que se destacan Como, por ejemplo, Brasil Argentina Y su influencia es muy fuerte Su influencia es muy fuerte Nosotros tenemos grandes poetas Por ejemplo, Neruda, que es muy conocido fuera de Chile La Mistral Bueno, y algunos más, ¿no? Como Huidobro, en fin Sin embargo El conjunto De la creación Tanto intelectual como artística No se concentra No se concentra mucho en Chile Yo diría que es mucho más importante La de Argentina Entonces La influencia de Argentina es muy fuerte En el resto de América Aroldo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos Un poco aparte en esta onda El tango que escuchamos Era un lamento producto De la crisis de 1930 Por la falta de solidaridad Cuando se seca las pilas De todos los timbres Que vos apretás Buscas un peso fraterno Para morir abrazado ¿Cómo está la situación De la solidaridad en Chile? Bueno, mira A nivel popular Incluso yo me sorprendía A pesar de todo De toda esta cultura Que trajo el neoliberalismo Del egoísmo Del individualismo terrible ¿No? Fíjate En el nivel popular Ha surgido O resurgido Un sentimiento solidario Muy fuerte El país está lleno De ollas comunes En estos momentos ¿No? Porque está Pasándose hambre En estos momentos Hay hambre en Chile Sencillamente así ¿No? Mira, fíjate tú Que Chile tiene Poco más de 18 millones De habitantes ¿No? Prácticamente toda la población De 16 años Trabaja Digamos hacia arriba De 16 hacia arriba ¿No? Por lo tanto Tenemos algo así Como 14 millones De trabajadores De esos 14 millones De trabajadores Fíjate tú Hay En este momento Uno de cada cuatro Que está desempleado O sea Tenemos Tenemos un desempleo Pero enorme Las cifras oficiales Hablan de un 12% Pero es mucho más Ahora De esos millones De trabajadores Por lo menos Hay cuatro millones Que son informales Esos que no tienen Contrato Que no tienen Derecho a jubilación Ni a salud Ni nada ¿No? Y Bueno Esa gente está Sencillamente Muy mal La pérdida De De sus empleos Ha Golpeado Pero muy fuerte La sociedad chilena ¿No? En todo caso Ya estaba mal La cosa Antes No teníamos El año pasado 9% De paro ¿No? De cesantía 9% Y Ahora Eso se disparó ¿No? Y está Muy mala La situación Tu pregunta Sobre solidaridad Como te digo Ha Vuelto a Chile Después de tantos años ¿No? Eso ya se está viendo Mira Concretamente Por mi casa También A veces Pasan personas Buscando Mituallas Comidas Para sus Huellas Comunes Bueno Nosotros Le damos Lo que podemos ¿No? Como lo hace Todo el mundo ¿No? Y así se está Sosteniendo la cosa ¿No? En los sectores populares Digamos En los sectores Más pobres Donde más Ha golpeado Además La pandemia Un detalle Muy importante Ese ¿No? ¿Cómo está La situación En el norte En el norte Grande Cerca de la frontera De Bolivia Y Perú Que es donde Donde Vivís vos Mira En estos momentos En estos momentos Tarapacá La provincia En que yo vivo Debe ser La segunda O tercera Del país Que está Infectada Con el Con el Corona Con el Coronavirus ¿No? Es Fuertísima La cosa En Tarapacá En estos momentos Y a eso Se suma Que la pobreza En esta región También ha sido Siempre muy fuerte ¿No? Tenemos muchas Villas miserias Como dicen ustedes Las callampas Como decimos nosotros Traducción de Favela De portugués En que El hacinamiento La mala alimentación El frío En las noches Ahora que es invierno Ha afectado Terriblemente A la población ¿No? Y por supuesto Los casos De De Infectados Por la Por la pandemia Ha crecido Pero Pero mira Exponencialmente En los últimos Dos meses ¿No? Está mala La situación En general Muy mala Muy mala Muy mala El gobierno Del presidente Piñera Reordenó Su gabinete Hace 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 pocos días ¿Qué Especiativa Te despierta Esa Reorganización Y cómo ves El proceso Político En los próximos Meses? Mira Lo que hizo Piñera Fue Echarle Benzina Al fuego Para apagar el incendio Le echó benzina El ministro del interior Es Un conocido Quizás uno De los De los tres o cuatro Personajes Más importante Que tiene aquí La ultraderecha Él Por ejemplo Era Un defensor Furibundo De la colonia De dignidad Ustedes saben Lo que es colonia De dignidad ¿No cierto? Ese Ese enclave Que tenían aquí Los nazis ¿No? Y Con Con este señor Schaeffer Paul Schaeffer Un pedófilo Que fue Juzgado En Alemania ¿No? Bueno Él Defendió A muerte Digamos La colonia Y mira Porque él es Neonazi Es el personaje Que está de vicepresidente De la república Mira Yo creo que Piñera Ha Retrocedido ¿No? Él quería Digamos Algún tipo de acuerdo Con 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 la oposición Digamos que no es de izquierda Realmente Sino que Es de un De una Izquierda Muy amarillenta Muy Muy Co-administradora Del sistema neoliberal Que tenemos Desde hace mucho tiempo ¿No? Y Ahora eso se ve como imposible ¿No? Porque en el ministerio Hay por lo menos Cinco o seis personajes Que son De la UDI El partido El partido El partido De derecha Neta ¿No cierto? Que tenemos en Chile Bueno y uno es Víctor Pérez El El Ministro ahora Del interior ¿Qué significa eso? Significa que La crisis que tenemos Social en Chile Particularmente La lucha callejera En contra del Sistema de jubilación AFP Que se llama También Que con el Recrudecimiento Que ha habido Con el lanzamiento Del pueblo Mapuche Lo que está muy fuerte También eso ¿No? Por los derechos Que ellos han perdido Y por las tierras Que le han Usurpado Etcétera Bueno Lo que viene Va a ser una represión Terrible ¿No? Por algo está Víctor Pérez ahí Va perdiendo represión La cosa se va a complicar Yo creo Y va Va hacia una Situación De De represión Muy fuerte Muy fuerte Que ya Chile Ha vivido ¿No? En varias oportunidades De su historia No solamente El año 73 Sino que también Antes ¿No? Con los obreros De la salitrera Etcétera ¿No? Por lo tanto En suma Esto va A complicarse ¿Tiene Hay espacio Para que Para que el gobierno Radicalice La represión Porque estaba Estaba pendiente La realización Del referendo Constitucional Así es Así es Bueno Dicen que Digamos Que el referendo Se va a hacer Y las elecciones Regulares Digamos Del sistema Se van a Realizar igual Sin embargo Yo honestamente Creo que Cada vez más Va a haber Menos posibilidades Realizan ¿No? Porque esto se va Como digo Se va a complicar La situación ¿No? Se va a agudizar El enfrentamiento Social que tenemos ¿No? Ahora bien Eso se hace Con militares Por supuesto ¿No? Y con la policía Y te digo Han trabajado Pero desde la época De la dictadura Fuertemente En tener a su lado Digamos Al ejército ¿No? Militares así Honestos Que se rebelen Con el sistema Yo pienso Un poco en Perón En eso ¿No? Aquí no existe Aquí no hay De eso En absoluto Mira Es tan grave La situación Que incluso La Filosofía La ética Que trae El neoliberalismo Ya Ha penetrado Las fuerzas armadas Los casos De corrupción En las fuerzas armadas No son uno Ni dos Sino que son centenares ¿No? Militares Que han pasado Por los tribunales Simplemente por corruptos Por ladrones ¿No? Y lo mismo Policía ¿No? Carabineros Entonces Como digo Ellos van a responder A lo que El gobierno Les ordene Y eso va a ser Represión Yo creo ¿No? Y el primer paso Que se ha dado El más decidor Digamos Es haber puesto Como vicepresidente De la república Ministro del interior A un individuo Como Víctor Pérez Caracterizado Te repito En Chile Como uno de los Tres o cuatro personajes Más de ultraizquierda Que existen En el país En el aspecto político Digamos O sea Que lamentablemente Tenemos que prever Que se va a agudizar El enfrentamiento Y Va Se va a confrontar La lucha Popular En la calle Con Una represión Creciente Porque ya En algunos momentos En los últimos meses Se plantearon En la zona Del Gran Santiago Enfrentamientos A pesar de la A pesar de la Pandemia Y en este momento Estás previendo Que eso se va a agudizar Aún más Claro Mira La situación De los trabajadores De Chile Ya era mala Ahora es peor Simplemente Pero ya era mala Fíjate tú Fíjate tú La mitad De los trabajadores De Chile Hablábamos De 14 millones Tiene un salario De 400 mil pesos De menos de 400 mil pesos O sea Unos 500 dólares mensuales Y aquí No estamos hablando De la cantidad de hijos Que puede tener la familia ¿No? Hay familias que tienen Hasta 8 O 10 hijos todavía ¿No? Pero son muy pocas Las que no tienen Menos de 4 ¿No? Entonces Te imaginas En nuestro país La situación De pobreza Es muy grande Realmente Mucho más De lo que Dicen las estadísticas ¿Acuerdas tú? Que una de las cosas Más ridículas Que hay Y que exhibe mucho El gobierno Es que Tenemos El El Per cápita El ingreso per cápita Mayor de América Latina Con algo así Como 22 mil dólares ¿No? Oye Pero piénsalo bien Resulta que de esos 22 mil dólares ¿No es cierto? Una cantidad enorme El 80% De la población No se come Pero ni la Décima parte ¿No? O sea Es una desigualdad En el ingreso Impresionante ¿No? Y eso No se dice Sí Es una Es una deuda Pendiente Que toda la región Tiene Para con los pueblos Me parece Haroldo Haroldo Pero sí Extremo eso Extremo Realmente Sí Es un Un gran desafío No solo De los gobiernos Pero de los pueblos Fundamentalmente Y de exigirle A los gobiernos Y de pensar Con qué disfraz Se viene el neoliberalismo Para tratar de sortearlos Exactamente Mira A propósito del neoliberalismo No olvidemos que en Chile Todo es un negocio Por ejemplo Las pensiones Nunca se pensó realmente En jubilar a la gente No El tema No era jubilación El tema era Que eso era un nicho De negocio ¿No? Entonces Está en manos De De grandes empresas Todas conectadas ¿No? Incluso con el retail Con 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 los supermercados Con las grandes tiendas ¿No? Son los mismos Sueños del país Los dueños de la Administradora de pensiones ¿No? Entonces Con esto de la De la pata que ganan No reparten Ni un tercio Doscientos mil millones De dólares Que no se reparten Durante muchos años Como se debe ¿No? Sino que se recibe muy poco Las pensiones en Chile Deben ser de las más bajas Del mundo ¿No? Claro Y bueno Y aquí en Argentina Los que pudieron pelear Contra eso Estuvieron pagando Con la cárcel Con procesamientos Con causas inventadas Como El expresidente Amado Vudú Haroldo Quiero agradecerte Muchísimo Y comprometerte A que en otro momento Tengamos una Una charla Más extensa Acerca de De lo que pasa En la región Te mandamos Un abrazo muy grande Y te agradecemos El contacto Con Radio Rebelde Oye Muchas gracias Por esta oportunidad Y prometemos Una sesión extensa De Carlos Gardel Obviamente Ahí nos va a dar Cátedra él Ahí nos va a dar Cátedra él Un gran abrazo Querido Haroldo Un abrazo a ustedes Un abrazo a ustedes Muchas gracias Era Haroldo Quintero Licenciado en educación Detenido En 1973 Justamente El día del golpe Por ser militante Recluido En campos de prisioneros Y que En 1975 Pudo salir del país Hacia Alemania Donde Permaneció Unos cuantos años Hasta que volvió A Chile Y sigue Aún A los 80 Casi a los 80 Militando Unos cuantos años 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 Unos cuantos años